Hay dos buenas noticias, tenemos dos matrimonios católicos este año Entonces, Patti, José, Magali Vamos a orar por estas parejas que van a reconfirmar esta unión Y le vamos a suplicar al Señor que los bendiga Que bendiga esta nueva etapa de sus vidas, de su vida sacramental De su vida en comunión con el Señor, que el Señor Todopoderoso En ellos bendiga a sus hijos, bendiga a sus familiares, amigos y todas las personas Que los rodean y que se gozan también con esta nueva etapa, con este nuevo ministerio Nueva etapa de sus vidas en el que van a permitirle al Señor reinar en sus hogares Y vivirlo a plenitud Dios Todopoderoso los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, ahí tienen la peregrinación a los sitios marianos para que hagan la luna de miel Y Patti y José reciben el cáliz vocacional también Esta semana oran por nosotros Que el Señor a través de sus súplicas y oraciones bendiga a cada uno de los sacerdotes, religiosos y misioneros Que se consagran al servicio del Señor Dios les multiplique En gracias y bendiciones Amén 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 Amén